Wey, lo único que te estoy diciendo es que lo agarremos y que nos lo llevemos, podemos sacar más contenido. No, 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 lo voy a llevar, Andrea, el payaso, si por algo está afuera, es que alguien se lo quiera llevar. Nos regresamos y nos asaltan algo, hay que se quede, hay que traérmelo. Aparte yo lo que, ay, para qué me dicen, tú, ¿por qué estás grabando? ¿Por qué me dicen entonces? Pues es parte del video. ¿Para qué me dicen entonces que me lo saquemos de la casa, a enterrarlo y que lo saquemos de la casa y ahora que me lo vuelva a llevar? No, Andrea, deja de estar jugando ya, siempre con tus cosas, primero haces las cosas y después no quieres que... Tú fuiste la quien me dijo, saque el títere de la casa, pues acompáñenme, pues sí, pero no pensé que lo ibas a enterrar y que ya no te lo ibas a llevar, no te digo nada. ¿Cómo lo voy a enterrar y sacarlo y llevármelo, por Dios? Siempre se andan peleando. ¿Escucharon? Sí, se escuchó raro. Sí, ¿verdad? Has de ver que hay en un hoyo aplastado. ¿Pusieron algo en la cajuela? No. ¿Escuchaste? ¿Pusiste algo tú, Misa? No, pues si no hemos hecho nada, yo me la he pasado grabando todo el rato. También hay muchos hoyos, Andy, no se puede hacer eso. Pero tú ya dejas de estar grabando, Misa. Ok, pues. ¿Me estaciono para ver qué es? ¿Para ver qué es qué? A lo mejor traes unos tenis o algo, la mina del gas la bajaron, ¿no? Viene un carro trae unos... Pues orilla, entonces. ¿Bajaste la mina del gas? Si no, nada más acomódala, Andrea. Yo voy a acomódala, pero que no voy a tronar esas cosas. A ver, si vas a... ¿Viste la compañía? Sí, a ver. ¿Vas a ir a ver qué hay? Yo voy a grabar. Ok. No, que te alucen, Misa, para que se puedan matar. Ay, güey, me dio coques. No me conoces, comandante. Ah, tengo que apagarla, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿De seguro que ni se ha puesto a dejarla? No se abre. ¿Qué? No. No mames. ¿Qué traes? Bájate, bájate. ¡Denis, ven! No, ven ya. ¿Qué? Te dijimos, Denis, te dijimos. Ay, no mames. ¿Tienes dos títeres o qué pedo? ¿Traías dos títeres? Esto es una broma para mí, ya estuvo bueno. ¿Cómo voy a tener dos títeres si esta cosa me la regalaron, Misa, por Dios? Dejamos uno en el parque. ¿Yo cómo voy a tener otro igual? Pues yo no sé. Explica esto, dame una explicación. ¿En qué momento subí yo el títeres y yo he grabado todo el tiempo? Pues es una broma, ¿verdad? Ve los videos. ¿Qué hacemos? ¿Lo aventamos o qué? ¿A dónde vas? ¿Qué hago? Y se va a pasar por enfrente. Pásalo por enfrente. O sea, ¿lo llevamos otra vez? Donde pase algo y choquemos o pase algo. ¿A dónde lo vamos a llevar? A ver, solo hay que movernos de aquí. Estamos yo seguros. ¿A dónde lo vamos a llevar? Yo no voy a manejar con eso ahí. ¿Qué vas a hacer? Súbelo al carro y veamos qué hacemos. No lo puedes dejar allá atrás. No lo voy a llevar. No lo voy a llevar. Te dije desde un principio por qué lo subiste al carro sin decirme que lo trajeron. A ver, ya pues. Ey, Andrea. Lo voy a aventar ahí, vámonos. ¿Qué hago? Lo aviento. Mira, es más, lo podemos aventar ahí. Te dije que no lo subieras al carro. ¿Para qué lo subiste, Denis? Yo no lo subí. Se quedó afuera y ustedes vieron. Ay, sí, ¿cómo te lo trajiste? Yo no me lo traje. Ay, de la casa para acá, ¿cómo te lo trajiste? Yo no me lo traje. ¿De la casa? Ah, sí, en la caja. Te dije que enterraron en la caja. No, así por el tiempo y ahora se están quejando. Está aferrado a ti el títere, por algo está aquí. No, está aferrado a mí, déjate de tonterías. Entonces, porque está aquí. Sí, esto es una broma de cualquiera de los dos, me te preocupo saber. Güey, pues sí me da miedo. ¿Cómo se subió? ¿Cómo se subió aquí el carro? Yo no lo subí, Denis. Desde ahora tú me estás haciendo cosas raras. Tú lo sabes. A ver, sí, por algo estás grave y grave, güey. Me la he pasado grabando porque soy el que está grabando el video de Denis. Y yo pensé que no se había terminado. Eso es una... Eso es absurdo. Eso es absurdo, mi Isabel. Y más que me culpen a mí por lo que ustedes dijeron que hiciéramos. Ustedes me dijeron, tráete el títere y entiérralo. Luego me dijeron que no lo enterraran en la caja. Y ahora se están quejando de que esa cosa esté ahí. ¿Qué hacemos? No es mi culpa. ¿Pero qué hacemos? Ya, pues no es culpa de nadie. ¿Qué hacemos? Lo tiro, nos vamos. Y arriba del carro pensamos, ¿qué hacemos? No lo tires aquí. Si esa cosa volvió a aparecer, es por algo. O lo dejamos en la cajuela. Uy, por Dios. ¿Estás segura que no fuiste tú, güey? Ya, segura. Ya no voy a contestar esa pregunta. Se va a pasar porque piensan que fui yo. Ay, sí, Denis. Mira, ya hay que tirarlo o lo que sea. Pues hay que agarrarlo, no vamos a esconderlo. Güey, no. ¿Ya no está? No. ¿Dónde? No. Andrea, ya no está otra. ¿Adentro de la caja? ¿Segura que sí estaba? Ya me estás haciendo dudar. Ya me estás haciendo dudar, la neta. Güey. No más condenes. Deja de estar agarrando eso. Por allá, porque esa puerta está con otra. Mejor vámonos ya, Andrea. Güey, güey. No, mames. ¿Qué traes? ¿Quién lo subió? Denisse, ¿en qué momento? ¿En qué momento se supone que lo subimos? ¿Por qué estás jugando con eso, Denisse? ¿Qué es así? Ay, ok. Es una broma. Es una broma tía. Güey, eres tú, Misael. Yo estoy grabando. Ahorita no estás grabando. ¿Tú viste que yo lo metiera? Güey. Yo no puedo aquí desde aquí. ¿Y la cruz? La cruz, güey. Está bien puesta. Güey, vámonos. A ver, agapé esto. Vámonos, vámonos. La chingada. ¿Qué? Andrea, viene bien enojada. Es que el mundo no sabemos qué está pasando, pero vos va a aparecer. Ahorita vamos a jugar a la agüita mejor. Vas a jugar tú sola, güey. En la casa jugamos a la agüita. No quiero tener nada que ver con ese muñeco. Ya estoy harta. Ay, si lo subiste a mi carro y ya no quieres saber nada. Yo no lo subí. Fue Misael. Yo tampoco fui. En realidad no fue nadie. Claro que fuiste tú. ¿A mí para qué le andan metiendo demonios? Yo no le metí. ¿Y la vez que jugamos con la aplicación? Ese muñeco me lo regalaron. Pero jugamos con una aplicación, con tu títere y no sé qué. Pues sí, pero para que se haya movido es por algo. Para que no se haya movido es por algo. ¿A dónde se va? ¿Están locos o qué? ¿Encuentras? ¿Están locos o qué? ¿Están locos o qué? ¿Están locos o qué? ¿Están locos o qué? Es Misael. Estoy segura que eres tú. ¿En qué momento? ¿En qué momento fui yo? No se te corta eso, por Dios. Ya corta lo Misael, por favor. Pues es tu video. ¿Ya no quieres más video? No, ya no quiero grabar. Entonces ya no quieren el video. Si esto es lo que tenemos que grabar. Ni siquiera será ni mi video mío, ni tampoco de Nis. También pasas a grabar nada más por gusto. Ok, pues ya voy a cortarlo. Ok, ya llegamos a la casa. De verdad, no sé por qué cada vez que el títere está con nosotros, siempre hay problemas, de verdad. He tratado como de... ¿Cómo vamos a ser nosotros, Nis? No inventes. Dicen que los títeres manejan las emociones de los hermanos. A ver, ¿y qué acomodará esto? Pues... De la misma manera que nosotros podemos manejarlo a él, él puede manejar nuestras emociones. Por eso nos peleamos. Tenemos que hacer algo con este títere. Sí, me pueden decir que quieres hacer algo. Pues no sé, no sé. No se lo traigan. Y veniste a traerlo otra vez a la casa. Ay, Denisse, ¿cómo lo traje yo si estaba en el carro? No grites. Oigan, están bien chiquitas. Esos comentarios que me hice. Le estamos hablando del títere. Ay, Andrés, estás súper enojada. Se me hace que te poseyó el títere. No, es que me da coraje el hecho de que no se tomen las cosas en serio. ¿Cuál en serio? Pero en serio es que yo... Es una broma y quiero que me digan los dos. A ver, yo enterré, yo grabé. ¿Cuál broma? Yo les pedí el paro de que me acompañaran a dejarlo en el parque y ustedes dijeron que sí y ahorita volvís a traértelo. Pero empezar, ¿dónde lo compraste? Que no lo compré. Es que no pones atención. Es que no pones atención, Andi. He dicho mil veces que me lo dieron. ¿Quién lo compró, güey? Ay, pues no sabía, Denisse. Ay, lo he dicho en todo... Güey, desde que el títere está en la casa dije eso. Y desde que el títere está en la casa andas bien enojada. Pues nunca pongo atención en lo que están hablando. Sí se nota, ¿eh? Bueno, ¿y qué quieres? Ay, ahora yo soy la mala. Tú también siempre me estás... ¿Ves? Se te metió esa cosa. Entonces no es nuestra culpa. Es más, desde el parque andabas bien rara. Yo creo que ya dámelo. ¿Y si podemos a la vida con él? Pues si con eso se te va a salir. No, más un poquito. Pues a jugar. Sí, ojalá. ¿Segura? Para sacarle el demonio ahí. Si yo dejé esa cosa, ya fue por algo. Porque tenía miedo por todo lo que estaba pasando. Y lo vuelves a traer aquí a un salvaje a la Ouija. El chiste de cerrar esa cosa. Ah, entonces, ¿qué recomiendas que lo tire a la basura? Podemos jugar a la Ouija y tratar de cerrar. Es mío, claro que tíralo a la basura. ¿Jugamos? Yo digo que sí. ¿O se lo podemos poner en la cama de mis abajo? Pues, y dejarla grabando toda la noche. ¿Te atreves a ponerla abajo de mi cama? ¿Por qué no lo dejamos toda la noche y lo grabamos? Vamos a ver si hace algo. A ver si se mueve. Ay. Si le sigues haciendo cosas, va a pasarte algo, Andrea, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo, güey? Se escucha una musiquita como... ¿Se escuchó una música? Te dije, güey. Te dije, güey. Y los perritos están... A ver, dame esto. Uy, mi caray ya se ve de miedo. Cállate. Escuché. Andra, nos estás alterando a todos. Ya basta. Tengo miedo, Andi, ya. Ya no quiero vivir en esta casa, güey. Sencillo. Baja eso, mis amigos. Hay que mudarnos. Baja eso. Voy a cambiar la cámara para que escuchen. Escuché. Y el perrito está ladrando ya. Güey, ¿qué es eso? Y quiero que vean otra vez nuevamente el perrito que siempre presiente como todas las vibras. Luego, luego se le va a ir. Vean. Le da miedo. A ver, préstamelo, préstamelo. Hola, hola. Ya, Andrea, basta. Lo estás asustando, Andi. Quiero ver. Díjalo, que esa cosa tiene algo, ya te dije. Hola, hola. Y Andi también tiene algo, ¿eh? Teo, corre, corre. Ya. A ver, ya, Andi, dame tu teléfono. ¿Qué estás haciendo? Andrea, deja al perrito, por favor. Voy a dejar a estar en paz ya, Andrea. Ya, por Dios. Eh, ¿por qué me haces eso? Ya andas descontrolada. ¿Qué te pasa? Mira. Te digo que ya paren. De verdad, ya paren. Misal, ya es en serio. Yo me lo estoy tomando como un juego. Por favor, ya. ¿Qué, Andrea? Ya está muy, muy extraño. Pues, ¿qué hago? Andrea, ni siquiera nos hace caso. Andy. Andy. Ey. Es que estás rara. ¿Qué tienes? Andrea, ya. Ya córtele a la cámara. O deciden, o deciden qué hacemos, o ya basta, Andrea, ¿eh? ¿Qué tal? Cuidado con el nacimiento. Güey, yo ya voy a parar de grabar esto. Yo digo que sí. Estás alterando a los perritos a nosotros, a ti misma. Dame. Ok, déjala que siga jugando. Toma misal, yo ya no quiero formar parte de esto. Si hago le pasa a ella, es una responsabilidad. ¿Pero qué? A ver si ya vas a decir. ¿Qué tal? 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 Andrea, ¿dónde vas? No te salgas. ¿A dónde ibas? Adeliz. Se está saliendo de la casa. Ay, Andrea, ya basta. What the fuck? Vean nomás. Mira, este video lo voy a subir para que vean que andas haciendo cosas bien raras. Pero no me hace caso. Nada, nada de caso. ¿Por qué traigo eso? Andrea, ¿cómo que por qué? ¿Por qué traigo eso? Pues si te lo traías todo el rato, no nos hacías caso y lo fuiste a tirar para allá. ¿Por qué me dejaron agarrar eso? A agarrar casi todo lo agarré. ¿Cómo lo voy a agarrar? Yo, Denise, te dije que le tenía miedo. What the fuck? Ya deja de estar grabando tú también. Andrea, creo que te pasó algo malo. Cortame, cortame.